Tanto nacional como internacional para sus apuestas. Va adelantando Peligro, rompa un fila porque arranca en esnivelada. Brinca en la punta el crono, pero por dentro el Gran Gumball va rompiendo el chulo una cabeza contra Peligro y afuera Andrés Maximulla. Va demostrando buena velocidad Andrés Maximulla. Tocando punta medio cuerpo contra Peligro el Gran Gumball, moviendo tercero a mil metros de camino. En el cuarto lugar está corriendo el ejemplar a Sol Crono por la pared central de la cancha. Restan ya los últimos 923-1. Afuera Andrés Maximulla, una cabeza contra Peligro. En el tercer puesto corriendo el Gran Gumball, de cuarto el crono por fuera. A tres y medio está avanzando Jorah. Matrak va corriendo J.D. Sattur de Porquedón. Sammy corre último, 600 metros de camino, Peligro. Se va el comando. Segundo va entrando Andrés Maximulla en la parte de afuera. Jorah, viene avanzando contra el Gran Gumball. En el quinto lugar va quedando Sol Crono. En plena recta queda dividendo J.D. Sattur de Porquedón. La punta la mantiene Peligro, dominando el comando contra Andrés Maximulla. Afuera Jorah, de cuarto el Gran Gumball. De quinto corre el Crono. En los últimos 250. La punta la mantiene Peligro, dominando el comando. Mantiene 5-6-7 largo. Si usted tiene que hacer un mandaíte, usted vaya y venga porque va a la mano. Luis Eduard Barango con Peligro mantiene 10 en la punta. Segundo va entrando siempre. Jorah, adentro Andrés Maximulla, fuera corriendo el Crono. Pelopando. Canda el Egemplara. Peligro. El segundo cerrado al final. Entre el Egemplara. Jorah, fuera el Crono. Andrés Maximulla adentro del Gran Gumball. Junto con J.D. Sattur de Último Don Sammy. Enfim. 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 Gracias por ver el video.